En el Parque Chuyaca se realizó un show artístico con el que se dio por finalizada las diversas actividades que se ejecutaron durante el mes de octubre, mes del adulto mayor organizadas por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Osorno y donde la comunidad osornina de la tercera edad disfrutó de música, folclor y alegría entre sus pares. Grisel Vargas, encargada de la Oficina del Adulto Mayor del Municipio de Osorno, realizó un balance positivo de las diversas actividades enfocadas en las personas de la tercera edad, donde se contó con la activa participación de los adultos mayores siempre bajo las normas sanitarias producto de la pandemia. Nosotros felices, hoy día estamos en una actividad de finalización de una variada actividad, una programación que hicimos como Oficina del Adulto Mayor, como municipio. Agradecemos el respaldo que hemos tenido de don Emeterio Carrillo, el alcalde, de los señores concejales y de todos los colegas que han hecho posible poder realizar esta bonita actividad y muchas actividades que realizamos durante el mes, si bien aún estamos en una fase que todavía no nos da ciertas libertades, pero sí nosotros respetamos los aforos exigidos por la autoridad sanitaria y como municipio, como Oficina del Adulto Mayor, decidimos este mes, este año, poder realizar estas actividades pensando en la sanidad mental de los adultos mayores principalmente, quienes ellos han sido los principales afectados, con grandes encierros, por así decirlo, con un aislamiento social importante, así que nosotros felices como municipio de poder contribuir a la sanidad mental y de a poco ellos poder tener la seguridad que necesitaban para poder continuar con su vida. Por su parte, Rolando Ferrada, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, valoró las diversas actividades que se realizaron durante el mes del adulto mayor, que fueron tremendamente valoradas por las personas de la tercera edad. Ha sido un espectáculo muy precioso, la participación del adulto mayor en este mes del adulto mayor. El municipio ha entregado todo, sobre todo la oficina del adulto mayor, ha entregado toda la voluntad y el aprecio que tienen sus adultos mayores en generar estos espectáculos maravillosos. Aún tenemos, sí, el dolor de que necesitamos más presencia del adulto mayor. Todavía está temeroso de poder salir, pero sin embargo, esos aplausos ahí están demostrando que realmente están felices con el espectáculo que está entregando el conjunto folclórico y igualmente el municipio para los adultos mayores. Ferrada realizó de paso un llamado a los adultos mayores a mantener los cuidados correspondientes y a vacunarse para evitar complicaciones derivadas del coronavirus. Sé que aún quedan como en el país, quedan como cerca de 400.000 adultos mayores que no se han vacunado. Realmente a ellos, sobre todo, les pido que cumplan con todas las ordenanzas que tiene el Departamento o el Ministerio de Salud referente a la contaminación o a la enfermedad misma. Que se vacunen, que se vacunen. Y tenemos las precauciones del caso para asistir a todas esas presentaciones que tenemos. Podemos salir a la calle, sí, podemos juntarnos, podemos abrazarnos, pero sí habiéndose nos vacunado con las tres dosis correspondientes. De esta forma se cerraron las actividades programadas para el mes de octubre y de esta forma celebrar el mes del adulto mayor en Osorno.